...prueba. Primero, de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas en su propia pendudad. El mismo es que es el acusado el que tiene que mostrar su inocencia. Estos cambios legislativos están basados, vuelvo a repetir, en datos falsos. La mayor falsedad de todas ellas, sobre la que se incide más y se nos está lavando el cerebro a la población, son las campañas constantes sobre el maltrato. Las cifras de maltratos están claramente mal difundidas. La última cifra fiable de asesinatos en pareja a sus parejas lo felicita el Ministerio de Trabajo a través del Instituto de la Mujer en respuesta parlamentaria. Es el Ministerio de Trabajo que responde a los congresistas, a los diputados. En aquella fecha, en el año 2000, el número de asesinadas por sus parejas había sido 66 y el de hombres por sus parejas, por el PT, 44. A partir de aquel entonces, el Instituto de la Mujer sigue sus propios criterios a la hora de contabilizar el número de asesinadas. Por supuesto, los asesinados desaparecen. Quien quiera puede comprobarlo, está en su propia página web. No hacen caso a los datos que facilita la Guardia Civil, los que facilita el Ministerio de Interior a través del Anuario Nacional de Estadístico, Centro Nacional de Criminología, Instituto Nacional de Estadística. Todo eso se lo saltan a la tolera y siguen sus propias pautas y criterios. Incluyen prácticamente cualquier cosa. Si cribamos las cifras de asesinadas, por orden de asesinadas, que muchos dicen, las mujeres muertas, no, no, asesinadas. Quitamos los casos de drogadición. Los drogatas asesinan, roban por cualquier cosa, por una puñetera dosis. Y a los niños que roban es a sus propias familias. Si matan al padre, no pasa nada. Si matan a la madre, si es el hombre, el drogadicto, si la contamizan. Si es drogadicta, mujer, la que asesina el dinero para una dosis, si asesina al padre, no pasa nada. Si asesinan a la madre, tampoco pasa nada, porque es mujer. Esto está en la página web de Instituto de Mujer. Empiezan a cribar todo este tipo de datos falsos. Por ejemplo, esto lo hemos visto más de una vez. pareja de ancianos que está en una situación lamentable, tanto física, de salud, como económica, con unas pensiones lamentables. Y acaba, el que está en menos malas condiciones, en mejores condiciones, acaba asesinando a la otra pareja y luego intentando suicidarse. Suicidarse no es fácil. Hay que aprender a con suerte y el miedo es muy grande. Pero esto sucede tanto de hombre a mujer como de mujer a hombre. Pero solamente oímos las noticias cuando es el hombre el que asesina a la mujer y luego intenta asesinar a la vieja y luego intenta suicidarse. Pero se dan los otros casos. Nunca sabe. Entonces este tipo de datos los va escribando y al final se queda mucho menos asesinado. Pero mucho menos. Que comparándolo con el número de asesinados. No se trata de una carrera o una competición a ver quién es más malo. Que no, si más o menos somos iguales. El problema es que con estos datos falsos lo que se está aplicando son barbaridades. Si por ejemplo, Monserrat Comas, que ha sido hasta hace unos días la presidenta del Observatorio de Controvalencia de Género dependiente del Consejo Nacional Prejudicial, ahora la ha sustituido a Inmaculada Montalbán, en todas sus comparecencias públicas ante la prensa siempre manifestaba que no había hombres asesinados, ni siquiera maltratados. Evidentemente es una falsedad. Pero es que en sus propios informes del observatorio refleja que como mínimo el 30% de las víctimas de malos datos son hombres. ¿Por qué demonios la presidenta miente sobre sus propios datos? Dinero. Los estudios que se han realizado en España, desgraciadamente pocos, pero en otros países de nuestro entorno occidentales al respecto sobre la violencia de pareja, son contundentes. La violencia de pareja es bidireccional. No tiene seso. Además los estudios estos se han hecho, informe Dunedin, informe Cieber, se han hecho de forma científica, por ejemplo. El informe Cieber, si no recuerdo mal, primero la muestra es muy grande, 30.000 personas. Se les garantiza, se les entrevista tanto al hombre como a la mujer. Se les garantiza con fidencialidad lo que me cuentes, no va a salir de aquí, e impunidad. Me puedes decir que has matado a tu mujer o a tu marido, que yo no voy a decir ni uno. Y además se hace un seguimiento a lo largo de 20-30 años. Y se pregunta tanto al hombre como a la mujer por pasivo y por activo. Preguntamos a la mujer, usted recibe maltrato, su marido la pega. Y sale, tomamos una cifra, un 10% de mujeres dicen que sí, que su marido la pega. Y preguntamos al marido, usted le pega a su mujer. Y sale un 10, un 11, un 9% de la mujer, que recuerdo que no tiene impunidad, garantiza impunidad y confidencialidad. Y dice, sí, sí, yo pego a mi mujer. Y viceversa, se le pregunta al marido, usted le casca a su mujer, un 10% dicen que sí. Y la mujer, usted casca a su marido, pues sí. Son datos reales, comprobables. ¿Vale? Y ya si nos centramos en el maltrato infantil, pues desgraciadamente la mayor maltratadora o perpetradora de maltrato infantil, no me estoy refiriendo a un cachete, a un mazote, sino a la señora del cheque que decapita a su hijo, la del escorial que quema la casa con el niño dentro, la de Cieza que lo estrangula con el cordón del teléfono. La mayor perpetradora, con diferencia, es la madre. Algunas madres, por las generalizaciones, son muy peligrosas. Algunas madres, la mayoría de las poblaciones, gente normal, independientemente de que todos tengamos un mal día. Estos datos, lo diré, son públicos. Los da UNICEF, los da Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Fono Cielo Británico, y en España el Centro de la Enesofía, aparte del Instituto Nacional de Estadística y demás. El Centro de la Enesofía, que está aquí radicado en Valencia, depende de la generalidad, y es el único organismo público en España que estudia la violencia. Puedes entrar en su página web y veréis cómo estudia la violencia contra los niños, contra las mujeres, contra los ancianos, contra los inmigrantes. Contra el hombre no lo estudia. Le hemos preguntado por escrito el porqué y nos han contestado que tiene más dinero de no estudiarlo. ¿Por qué? Pues dinero. Ahora pondré algún ejemplo. El tratamiento que se da a la prensa, a estas noticias de violencia, pues dista mucho de tener rigor. De hecho, se manipulan hasta los límites extremadamente difíciles de creer. Y en concreto hay un protocolo firmado por las autoridades gubernativas y demás, las distintas comunidades y las empresas editores de prensa. El famoso decálogo de cómo se tienen que tratar estas noticias. Y entre otros puntos, por ejemplo, el punto 2 y 6, lo podéis ver. Esto está publicado en las propias páginas de web de las instituciones públicas, de la Consejería de Castilla y León y demás. Punto 2 dice, presentar los casos de violencia de género no como situaciones aisladas, sino como un problema generalizado que afecta a muchas mujeres. Sabemos que afortunadamente es mentira. La mayoría de la población es violenta, ni hombres ni mujeres. Vuelvo a repetir la cifra esa de 2 millones de mujeres maltratadas, que ni a quién se la crea. De hecho, el Centro de Inasofía, por ejemplo, tiene sus propias estadísticas y establece que solamente es un 1,7% de la población femenina en la que sufre violencia doméstica. Según el Amarco Encuesta, eso es casi el 12% de la población, unos 2 millones de mujeres. Punto 6 de este protocolo. Seleccionar cuidadosamente las fuentes informativas, desechando a aquellas que pudieran inducir o explicar la violencia como consecuencia del deterioro de la relación sentimental o de un arrebato puntual. Esto es solo aceptando la información que nos interesa y que además mantenga el criterio que a nosotros nos interesa dar en público. Pongamos algún ejemplo de cómo se manipula esta noticia de empresa. Os facilitó aquí un enlace en la noticia. Es una mujer que apuñala a su exnovio porque la ve con otra. Esto es muy habitual, pero de hombres y mujeres. En la mate, porque la mía o mía o de ninguna, eso es lo más habitual del mundo. La misma noticia publicada en el mundo, se justifica la agresión, se justifica por celos, no por violencia doméstica o de género, o por mía o de ninguna, textual en la noticia. Cuando la víctima es una mujer, eso por supuesto no se justifica. A nadie se le ocurre pensar en una noticia que han matado, asesinado a una mujer, nadie va a justificar que ha sido por celos y que ha tenido un mal momento el asesino. Pues aquí se justifica porque es mujer. Esta misma noticia, dada por el periódico 20 minutos, lo que dan a entender es que el asesinado lo ha sido por un grupo de hombres. No aparece para nada la asesinado. Los criterios que se siguen para considerar una mujer víctima de violencia de género son, bueno, esto ya, vuelvo a lo del libro este que he leído, son tan disparatados como no dejarle el mando a distancia o pedirle una cita. Esto de pedirle una cita hace bien poquito, el Instituto de la Mujer se ha presentado un estudio sobre la violencia de género a la universidad, lo han metido en el epígrafe de investigación, desarrollo, investigación, desarrollo e innovación, y de ahí han sacado el dinero para hacer este estudio. Este estudio se ha hecho en seis universidades españolas, Barcelona, aquí Valencia, Aljaime I, Sevilla, Salamanca, Madrid... Bueno, la muestra a las personas que han entrevistado son 23. Ese es el famoso, el riguroso, el científico, 23 personas. Y entre otros criterios para considerar...